Va a salir el equipo pederense que jugaron en corto, meten el cambio y refrente, balón que le va quedando y la va dominando por parte del número 3, toco Prado, recibe la pelota y se viene el número 11 que en cara pintado, tocó hacia adentro, va girando Tabárez, balón al medio, la pelota queda bollando y la tiene que reventar otra vez, Juventud la consigue Rocha y sale de contragolpe por parte de Cal, la va teniendo Cal, Cal con el pelotazo para que corra Lima, la mata de pecho a Ricardo, tensión mano a mano con el arquero prácticamente, va Lima por el primero, Lima por el primero, Lima por el primero, Gol, 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 Gámez subió Gol, Rocha Fútbol Club, en el minuto 23 lo mandaron a correr al hombre que cuando lo ponen en carrera es imparable, Ricardo puso primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y lo que se quiere imaginar, mano a mano con el arquero, la clavó contra un palo y el sol brilla en el este a pesar de que cae la noche, porque acá Lima nota el gol, gana Rocha, el equipo de la Vaca 1, Juventud de la Fiedra 0. La corrida de Lima fue tremenda, pero el pase de Cal, una pinturita, lo dejó con espacio para correr, nada que hacer para Prado, que intentó alcanzarlo en velocidad que nunca pudo y Lima de pierna derecha termina rompiéndole el arco, a Rodríguez, Rodríguez, la pelota entra al medio y consigue el gol de la apertura del score, el equipo rochense. En la salida de Rocha, gran pase de Cal por encima de la cabeza, justamente del número 3 de Axel Prado, lo puso a correr en carrera a Lima, que parecía Verstappen. Caja de 8, tenía el auto de Lima justamente para ir corriendo de cara al arquero de Juventud de las Piedras, definió al palo del arquero, lo fusiló, gana Rocha 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Muy bien, bueno, recibe la fecha, a Calatier Aguiar mete el centro pasado, el segundo palo, el manuel la va peleando, Juventud por parte de Pintado, la consigue el once que la controla, lo marcan al futurista, Juan de Dios, escapa notablemente, apronta el disparo, ¡Gol! 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 ¡Ga Vesuvio! ¿Qué digo gol? Fue un verdadero golazo de Pintado, la clavó en el ángulo, pero me quedo con lo previo, por cómo escapó entre dos jugadores, una maniobra estupenda del futbolista pedrense, una maniobra de Dios, diría yo, de Juan de Dios Pintado, que clava la pelota en el ángulo, en el minuto 38, empata Juventud, golazo y pico, maniobra de Juan de Dios, de Dios Pintado. Qué lindo partido que nos están regalando, y qué bien que la hizo el número once, que como decía Nico en el relato, se saca dos hombres de arriba para meterse hacia el medio, para acercarse a la medialuna, y de esa manera sacar un remate de pierna derecha, alta, venciendo las manos, y el salto de Martín Barloco, le da emoción a este final del primer tiempo, golazo de Pintado. Y qué lindo a veces probar media distancia, ¿no? Cuando tenés jugadores de buen pie, en este caso Pintado, que con una maniobra, con un movimiento de cadera, se saca dos hombres de encima, se da media vuelta y le aclavan el ángulo, el número once, uno a uno el partido ahora. Sport, 8.90 más, mucho más. Va a venir el tiro libre por parte de Juventud de la Piedra, le va a pegar a la pelota Álvaro Torres, dos minutos más, tenemos descuento por parte del árbitro, le va a pegar Torres, tiro libre que será un centro, aparece Nisky, aparece Cardoso, retene la fecha que ha sido protagonizada por goles de Zagueros, tenemos tres anotados en este caso por Zagueros en esta etapa de campeonato que es la seis, le va a pegar a la pelota Torres, está Lima, sube para cabecear Nisky y Cardoso, siempre digo lo mismo que Rocha junto a Albion, son los dos mejores equipos de pelota quieta, hoy Álvaro igual estaba bastante desfavorecido, porque no tenía a su dos Torres, ni a Velázquez, ni a Zaspe, va a venir el centro, así que Rocha tiene el primer lugar en esta fecha por lejos, le va a pegar Lima, le va a pegar Torres, jugaron en corto, balón preparado, va para acá el que remata, ¡GOL! ¡GOL! ¡Ga me subió! La Rocha Fútbol Club, jugada de pizarrón que vino desde el este, llegó en el ovnius y terminó acá en el charrúa, notable definición de Cal, la pelota se cuela en el palo izquierdo, para vencer a Rodrigo Rodríguez, jugada de pizarrón del profesor Martínez, que termina la red por parte de Cal, hoy no hay una de Cal y una de arena, es toda de Cal que encuentra el tanto, minuto 46, Rocha 2, juventud de las piedras 1. Todos esperaban el centro de Torres y la jugada estaba ya preparada, el pase de Torres para Sebastián Cal, que controla la medialuna, que la tira un poquitito larga para que le quede el espacio, y saca un remate de derecha tremendo, que hace volar a Rodrigo Rodríguez, pero que le iba a agarrar si la pelota se mete en el ángulo superior derecho y pone a Rocha a ganar dos tantos contra uno. Muy pocas veces las jugadas de pizarrón salen tal cual las idea el entrenador, en este caso un tiro libre, preciso al pie de Cal, para de media distancia mandar la pelota al ángulo, la foto fue para Rodrigo Rodríguez, que quedó estaqueado en el campo de juego, mirando cómo ingresaba la pelota en el ángulo. Sport 890 MÁS. ¡Mucho MÁS!